¡Wua! ¡Qué veranito! ¡Qué vidanazo! ¡Qué calor! ¡Cuánta arena y cuánta agua! ¡Y cuánta anamera! ¡Calla, calla! ¡Que en cuatro días está aquí el invierno! ¡Qué exagerancia! Y otra vez a pasar el tiempo recluida, sin que nadie se acuerde de mí. ¡Qué frío! ¡Y qué solera más grande! ¿Y qué será? ¡Será! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡No tan fuerte! ¡No tan fuerte! ¡Explota! ¡Explótame! ¡Explota!